Tus besos son una sed loca Que no se apaga con bebé Se apaga con esta boca Tus besos, los que me das por la mañana Los que me amarran a tu cama Saben mejor que el café Con tus labios cambio la frecuencia Una sonrisa diario ya no es coincidencia Besarte lo que quiero Si no me desespero De todos los placeres Tu boca la prefiero Besarte lo primero Si no me desespero Si ya me tienes loca Donde quieras quiero Dame un beso, desayuno, almuerzo y cena a tu mi nena Y sé que vale la pena Ven y rompe las cadenas Que me tienen amarrado a las costumbres de la vida Que al fin y al cabo las tenemos todas perdidas Baby, yo soy tu loco y tú mi loquita me muero por ti Ven, vamos a darle un viaje para la torre de París Si dame un beso al frente como cuando te conocí Lo quiero todo de ti Lo quiero todo de ti Con tus labios cambio la frecuencia Una sonrisa diario ya no es coincidencia Besarte es lo que quiero Si no me desespero De todos los placeres Tu boca la prefiero Besarte lo primero Si no me desespero Si ya me tienes loca Donde quieras quiero Ay, donde quieras quiero Oh, donde quieras quiero Donde quieras quiero Tu beso es lo marino del mundo entero Puerto Rico, Argentina Donde quieras quiero Tus besos Son una sed loca Que no se apaga con bebé Se apaga con esta boca